Tu hermano pavallito Que nadie te está viendo De eso no te importa Pues tu vida es cantando Que bonito cantas Cuando llega la mañana Que nadie te está oyendo Recorriendo la montaña Que eso no te importa Al ritmo de tus alas Pues tu vida es cantando Viviendo siempre libre Que nadie te está oyendo Vas vistiendo de colores Que nadie te está oyendo Mientras vuelas por el campo Pero eso no te importa Jugando con las flores Pues tu vida es cantando Que bonito cantas Hermano pavallito Mientras vuelas por el valle Que nadie te está oyendo Recorriendo la montaña Pero eso no te importa Vas al ritmo de tus alas Pues tu vida es cantando Mientras vuelas por el valle Mientras vuelas por el valle Mientras vuelas por el valle Que nadie te está oyendo Mientras vuelas por el valle 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 Cuando llega la mañana, recorriendo la montaña, al ritmo de tus alas, viviendo siempre libre, vas vistiendo de colores, mientras vuelas por el campo. No te importa, qué bonito cantar.